Hoy continuaremos con esta grandiosa historia escrita por Hakai, la misma se ubica en el universo de super luego de la derrota de moro, y nos narra una realidad donde champa fue despedido como dios destructor del universo 6, y en su lugar los Zeno eligieron a Goku para suplantarlo, esto claro para jugar por toda la eternidad con él. Pero la ascensión del nuevo Hakai Shin vino en el peor momento posible, pues unos poderosos entes de otra realidad se encontraban invadiendo la dimensión de Zeno, todo esto con el objetivo de volver a invocar al dios del todo de su propia dimensión llamado Zaharat. Este mismo había sido derrotado y dividido en 5 bestias primordiales, todo esto hacía eones, cuando había invadido la dimensión de Zeno. Es así como los dioses destructores de los 12 universos fueron encargados para custodiar a las 5 bestias primordiales, una de ellas estaba en el universo 6, y Goku fue con su nueva Kaioshin llamada Li-Ai, para que la misma lo ayudara a encontrarla. De la misma manera, Paikuhan, guardián celestial entre los universos, acudió al universo 7, y junto con Vegeta intentaron arrebatar a Freezer y Cooler el capullo de Yanemba, el cual estaba en posesión de ambos hermanos. Mientras que Bills fue a la tierra a defender los fragmentos de Majin Buu, Mr. Buu y Uub, y así se encontró cara a cara con un extraño agresor, justo en el momento en el que el mismo intentaba secuestrar al pequeño humano. ¿Qué es lo que pasará a continuación? Como siempre, te dejaremos los links a las redes del autor en la descripción del video, y en esta ocasión él mismo nos ha contactado para comentarles que él se ha abierto un canal en español también, para que además de apoyarlo en su página oficial para el manga, también puedan ir a apoyarlo en el mismo canal del usuario, Hakai en español. El link estará igualmente en la descripción y en el comentario fijado, así que esperamos puedan ir a echarle un vistazo para que así continúe con esta gran historia. Ahora sí, continuemos. En el universo 7, en la tierra, Bill sujetaba fuertemente la mano escamosa de un tipo que había llegado para capturar a U. Mientras tanto, este pequeño escapaba aterrado, llevado a cuestas por su maestro, el rey Chapa, el cual seguía inconsciente por la terrible energía del misterioso encapuchado. Una vez a salvo detrás de las rocas, el niño se quedó contemplando la escena, preguntándose quiénes serían esos sujetos. El infante sentía algo realmente maligno emanando de aquellos seres. En la explanada, el ojo reptiliano del extraño se posó fijo en Bills, al tiempo que decía pausadamente y con Bo rasposa. No esperaba encontrarte aquí, Bills, dios de la destrucción. Apretando la mano reptiliana del otro, aún con más fuerza, el gato púrpura respondió. Bueno, me imaginaba que ustedes buscarían todos los poderes de las bestias primordiales. Y eso incluye también a los fragmentos de la bestia Boo, los cuales están aquí en la tierra. El nuevo enemigo hizo una pausa enseguida y comentó que el Hakai Shin era incluso más astuto de lo que decían, a lo que Bills respondió que lo realmente astuto sería que el otro se rindiera y le contara todos los planes de los magos celestiales. Sin embargo, el encapuchado le respondió que eso no iba a ocurrir, mientras que extendía la garra libre hacia Bills, listo para atacarlo. El gato se percató al último segundo y entonces una potentísima ráfaga de energía salió desprendida de la palma reptiliana, envolviendo al destructor y dirigiéndose directamente hacia la inmensa roca tras la que se refugiaba a Boo, a sí mismo el rey Chapa. El disparo hizo que la misma reventara en pedazos, mandando a los dos humanos a volar por los aires. Pero Bills había conseguido atrapar la zarpa del otro, evitando así la inmensa descarga. Mientras lo tenía apresado por ambas manos, justo entonces una ráfaga de aire dejó al descubierto el rostro del encapuchado, y lo que vio ante sí produjo una enorme conmoción en el dios destructor. Ante él, una cara muy familiar le decía, ágil como siempre Bills, se trataba de su maestro Taron. A su mente volvieron recuerdos de hacía decenas de millones de años, cuando uno era un mortal y entrenaba con el anterior hakaishin para poder heredar su cargo. Maestro Taron, alcanzó apenas a balbucear el gato morado. El sobresalto y sorpresa de Bills fueron de inmediato aprovechados por el otro, quien invocó un extraño portal sobre sus cabezas. El momento de distracción del destructor había pasado y alcanzó a ver ese extraño círculo lleno de runas descendiendo sobre ellos. Bills dio un salto hacia atrás para evitar el portal al tiempo que Taron miraba de reojo a su antiguo aprendiz y decía, hasta la próxima Bills. Un segundo después de esto, el círculo caía sobre él y el lagarto humanoide desaparecía en el centro de este. El dios destructor se quedó contemplando impotente el lugar donde antes había estado el otro, maldiciéndole haber permitido que este escapara, pero no pudo evitar sorprenderse de aquello. ¿Cuándo había sido la última vez que vieron a su maestro Taron? Automáticamente su mente lo transportó en el tiempo. La última vez que habían hablado juntos, fue cuando descendieron al reino demoníaco, para hablar con el rey demonio de aquella época, el terrible Demiurgus. Su planeta de origen, Kosei, había sido atacado recientemente por un poderosísimo diablo que había escapado de aquella realidad. Su maestro Taron había detenido la amenaza y juntos se habían dirigido al reino demoníaco para interrogar a su monarca, pero este último no les había dicho nada y simplemente se había burlado de ellos. Aquella había sido la última vez que viera a su maestro Taron, antes de que su propia inexperiencia y juventud arruinaran todo. Luego de la visita al mundo demoníaco, los jóvenes Bills y Champa habían vuelto a las ruinas de su propio mundo, lamentándose por todos los seres queridos eliminados por aquel poderosísimo ser. El joven Bills no podía dejar de recordar la cara burlona del rey demonio y estaba seguro de que aquel estaba detrás de todo esto, pero lamentablemente Demiurgus estaba fuera de su alcance. Solo por medio de un ángel o el Kaikai podrían llegar al reino demoníaco. Justo entonces una extraña bruja hizo su aparición en aquellas ruinas. Los dos gatos inmediatamente le inquirieron por su presencia y la misma les explicó que era un evidente que seguía el rastro de la destrucción demoníaca, pues había visto que en el futuro el rey Demiurgus escaparía de su reino y traería muerte y destrucción a todo el universo 7. Así que por eso mismo ella buscaba un héroe que pudiera enfrentar y derrotar aquella amenaza. Bills reclamó que aquello era imposible, pues el demonio estaba atrapado en su propia dimensión y por eso mismo no podía escapar. Ante lo cual la vieja bruja le miró de forma suspicaz y le mencionó que el general demoníaco que había dejado en ruinas todo aquel planeta debería haber podido escapar. Entonces no era imposible hacerlo. Esto hizo que Bill se detuviera a pensar unos segundos en las palabras de la anciana. Pero luego se agarró la cabeza y mencionó que incluso aunque él quisiera encargarse de Demiurgus, este se encontraba fuera de su alcance. Ante aquello, la bruja volvió a sonreír, diciéndole que para ella no era ningún problema fabricar portales para recorrer todo el universo 7. Y que si ellos estaban dispuestos, ella misma los llevaría con el rey demonio para que ambos pudieran vencerlo. Al escuchar aquello, Champa se entusiasmó y le dijo a su compañero que aquel era el momento para probar el valor de ambos. Durante algunos segundos, Bills pensó en avisarle a su maestro Taron, pero enseguida se convenció de que su maestro no había hecho nada antes contra Demiurgus y que entonces lo mejor sería dejarlo fuera de aquello. Confiando, le exigió a la hechicera que lo llevara de inmediato al reino demoniaco para acabar de una vez y para siempre con la amenaza del rey demonio. De esta manera, ambos fueron transportados por los portales de la hechicera justo hasta el corazón del reino demoniaco. Pero una vez allí, sin previo aviso, la anciena dio un salto hacia atrás y se metió directamente en su propio portal, al tiempo que se despedía de ambos Nekosejin. Una fracción de segundo después, el pasadizo mágico se había cerrado y ambos se encontraban atrapados en el reino demoniaco. Pese a esto, la convicción de Bills no había aflaqueado y decidió mantener su plan original de encontrar y eliminar a Demiurgus. Aunque para eso, tuviera que ir hasta los rincones más profundos de aquella realidad. Justo en ese momento, una voz sonó en su alrededor aclarando que aquello no sería necesario. Y de inmediato, entre llamaradas negras, el rey demonio hizo su aparición ante aquellos gatos. Nada más verlo, ambos Nekosejin iniciaron su ataque, dispuestos a vengar a su raza. Aunque el rey demonio era muy poderoso y pudo impactar una fuerte patada a Champa, la realidad es que el aprendiz del dios destructor Bills estaba en un nivel muy pero muy alto, y por ello podía hacer frente al rey demonio. Ambos se trenzaron en una batalla singular intercambiando golpes de forma muy pareja. Cuando entonces, Champa volvió al ataque y sacó volando al monarca de una patada. Luego de esto, ambos Nekosejin iniciaron un ataque de múltiples ráfagas de energía para eliminar a su oponente de una vez por todas. Luego de finalizado el ataque, ambos se percataron de que el rey demonio había conjurado una barrera para defenderse, con lo cual no le habían hecho ningún daño. Al mismo tiempo, el rey había dejado una copia de sí mismo, la cual atacó a Champa por detrás, atravesándolo con una lanza. Ante esto, Bill truqueó enfurecido mientras que su rival simplemente reía, asegurándoles que no tenían oportunidad contra él. Pero entonces, el enfurecido Hakai-shin cargó un inmenso Hakai, listo para obliterar al rey demonio. La potencia del poder era inmensa, y de inmediato la terrible bola de energía fue enviada a impactar a Demiurgos, el cual gritó en agonía mientras todo estallaba a su alrededor. Eso ha consumido casi toda mi energía, dijo Bills entre jadeos, pero al menos ya está muerto. Aunque por supuesto, aquello no era cierto para nada. De entre las nubes del polvo y vientos huracanados que había levantado la explosión, el rey demonio emergía casi intacto. Muchas gracias niño, casi no pude absorber aquel ataque. ¿Absorberlo? Pensó aterrado Bills. Se suponía que eso debía haberlo destruido, pero ¿por qué aún seguía allí? La sorpresa del gato divirtió de sobremanera a Demiurgos quien lanzó una carcajada asegurando que su energía Hakai estaba centrada solo en pensamientos negativos y egoístas. No había un equilibrio real en su técnica, sino solo negatividad. Y por eso mismo él había podido absorber aquel poder. Y al hacerlo, su propia fuerza había incrementado muchísimo. Tanto era así que ahora podía usar sus nuevos poderes para atravesar el portal que unía la dimensión demoníaca con el reino humano. Ahora por fin podría causar caos y destrucción en el reino de los vivos. Y tras proferir aquellas declamaciones de inmediato, se dirigió hacia el portal mientras dejaba a Bills y Champa asediados por una gigantesca horda de demonios y esbirros. Lo que había ocurrido a continuación, Bills solo lo había oído por la boca de Wiss hace mucho tiempo. En el planeta sagrado, el supremo Kaiosama Gaza entrenaba al futuro supremo Kaiosama Ru, quien sería el supremo en tiempos de Bills, como él lo era en tiempos de Taron. Pero entonces Demiurgos había llegado hasta allí listo para eliminar al dios creador, y de aquella manera eliminar en simultáneo al dios destructor. El supremo Kaiosama Gaza se dio cuenta enseguida del nivel de aquella amenaza, y se dispuso a ir con Taron para ponerse a salvo y advertirle del peligro. Sus vidas estaban unidas y si él moría entonces el dios destructor sufriría el mismo destino, por ello había que ponerse a salvo cuanto antes. Sin embargo Demiurgos se burló diciéndole que si hacía aquello, él mismo destruiría todo el planeta sagrado, acabando así con el árbol Kaiju, y con todas las futuras generaciones de Kaiosamas. Ante aquella terrible amenaza, Gaza no pudo hacer otra cosa sino aterrorizarse, pero no podía permitir que aquel demonio acabara con la estripe de los shinianos de aquella manera. Tú también eres un shiniano corrompido, le expetó el supremo Kaiosama, ante lo cual el demonio simplemente rió, y comenzó con su ataque. Disparó una poderosa energía justo hacia el aprendiz de Rue. Gaza se interpuso entonces en medio desviando la ráfaga de Ki, y le ordenó a su aprendiz que fuera a portar un iguis, con esto utilizando el Kai Kai. Rue lloriqueó un poco, diciendo que aún no había dominado la técnica, pero era muy tarde. Gaza y Demiurgos habían comenzado una terrible batalla, y él tuvo que escapar de allí teletransportándose, solo que acabó apareciendo en el medio del espacio, sin poder llegar rápido contaron. En el campo de la batalla, el supremo Kaiosama y el demonio intercambiaban golpes de forma asombrosa. Gaza era uno de los supremos Kaiosamas más poderosos que jamás habían existido, y además tenía en su poder una espada que él mismo había creado, la espada Z. Utilizando sus excelentes dotes y habilidades, logró mantener a raya al terrible demonio durante bastante tiempo. Esto mientras esquivaba los terribles ataques de su mortífero tridente, y conseguía bloquear utilizando la magnífica espada Z. En el planeta de la destrucción y tras varios intentos, Rue por fin había llegado donde Taron para advertirle del ataque de Demiurgos. Justo en aquellos momentos, la batalla entre Gaza y el demonio se aproximaba a su zenith. El invasor había conseguido arrancar la espada Z de las manos de su rival, invocando su propia espada demoníaca, listo para eliminar al supremo Kaiosama. Y lo había conseguido en ese instante de no ser por la garra reptiliana de Taron, que había llegado justo a tiempo para sujetar la terrible espada del rey demonio. El dios destructor se dispuso entonces a eliminar al monarca, desbocando utilizando un Hakai. Pero el tridente que había arrojado al principio había vuelto sobre sí mismo, atravesando la espada y el pecho de Gaza. Justo cuando aquel ataque se había relajado por la llegada de Taron. De aquella manera, ambos dioses comenzaron a hacerse polvo y desaparecer de la existencia. Todo mientras Demiurgos reía encantado y le aseguraba a Taron que aquello había sido posible gracias a la energía que le había robado a su tonto discípulo. Así es, a ese maldito Bills. El destructor alcanzó a escuchar aquello y le pidió entonces a Whis que cuidara de su alumno, antes de desaparecer de todo junto con el supremo Kaiosama a casa. El ángel vio entonces morir a ambos dioses, creador y destructor. Y de inmediato se llevó a Ru de allí para ponerlo a salvo. El rey demonio lo vio partir sonriente, pues sabía que no podía hacer nada contra el ángel. De la misma forma que también sabía que por las reglas universales Whis no podía interferir allí. En el reino demoniaco, Bills yacía al borde de sus fuerzas en el medio de una inmensa horda de demonios eliminados por sus manos. Sin embargo, esto no terminaba ola tras ola y Champa seguía a su lado malherido en el suelo. Justo cuando una nueva embestida de criaturas de pesadilla llegaba sobre él. Whis y Ru llegaron a su lado para salvarlo y sacarlo de aquella dimensión. Hay mucho de lo que tenemos que hablar, señor Bills, dijo el ángel con una test muy seria. Sí, ya lo había recordado. De vuelta al presente, Bills recordó la última vez que había visto a su maestro hacía tantos millones de años, pues su propia inexperiencia, furia y egoísmo lo habían conducido a la destrucción de su propio maestro. Todo esto hacía tantos millones de años.